Terminamos este espacio de noticias. La escritora gallega Fina Casal de Rey, autora de más de medio centenar de obras dirigidas al público infantil y juvenil y también premiada con un número importante de galardones, fue protagonista el pasado lunes en la Biblioteca Pública Pepe Ramírez de la actividad Encuentros con el Autor, enmarcada dentro del plan de fomento de la lectura y concretamente de la campaña O Libros Un Amigo que llevan a cabo la Diputación de Badajoz y la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Con esta noticia nos despedimos. Gracias por su atención. La autora compartió su experiencia y su universo literario con escolares de quinto y sexto curso de los colegios públicos Otomayor y Terrazas y El Rodeo, quienes previamente han conocido la obra de Fina Casal de Rey con la lectura de dos de sus obras, Dos Lágrimas por Máquina, con la que obtuvo el Premio Merlín, importante reconocimiento en su tierra, Galicia, y El Misterio de los Hijos de Lúa, con la que la escritora y también profesora de educación secundaria obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1996. Ante las cámaras de Televisión Jerez y en uno de los descansos de esta cita, a la que también acudió la alcaldesa Margarita Pérez para saludar a la autora y agradecerle su presencia en nuestra ciudad, Casal de Rey se mostró encantada de compartir este encuentro con los escolares de Jerez de los Caballeros. La experiencia estupenda, creo que hasta se portan demasiado bien, es una maravilla, es la sensación de que acabas conociéndolos como si hubieses estado con ellos más tiempo, por las preguntas que te hacen, por sus miradas, es meterme en su piel y en la mía, de cuando era como ellos y notar que tienen las puertas más abiertas que teníamos en mi tiempo y en mi ambiente, porque yo no había visto delante en mi vida un autora, una autora creía que eran seres sino extraterrestres, una suerte de dioses que estaban en un Olimpo inalcanzable, y entonces veo que ellos tienen esa naturalidad deliciosa de mirarte, sí como la persona que escribió el libro, pero también como una persona cercana y que te pueden hacer preguntas de todo tipo sin cortarse, es siempre una experiencia deliciosa porque además tengo muy claro que si a mí me llaman escritora y así se lo hago saber a ellos, es porque ellos leen, por mucho que escribiese, si no se leyesen mis libros nadie me lo llamaría, cuántas personas escriben de maravilla, puede que mejor que yo, puestos a hacer comparaciones, y porque no tienen la fortuna de que otras personas lean, no tienen la oportunidad de que otras personas lean lo que escriben o de publicar, no lo saben los demás, yo soy una afortunada y gran parte de esa fortuna se la debo a los profesores y profesoras que ponen mis libros en sus manos, pero a ellos por leerlos y por retenerlos en la memoria, por supuesto que también. Sigo sin creerme muchas cosas, sigo sin creerme que le hayan puesto mi nombre a un colegio, dentro de un mes leer mi discurso de ingreso en la Real Academia Gallega, pero dos lágrimas, dos vagos por máquina en gallego, dos lágrimas por máquina, uno de los libros que se leyeron estos niños, fue mi primer premio hace muchos años y sigue vivo, sigue gustando a los niños de hoy, me parece que cuando escribes desde las tripas, desde el alma, sin fingir lo que de verdad sientes, como decía Italo Calvino, que no se puede mostrar una carga de inmediatez vital para escribir una novela si de verdad no la sientes, pero es que si la sientes puedes comunicarte con gentes de distintas épocas y de distintas edades y eso pues es lo que sigo intentando, lo que sigo buscando, esas palabras con fuerza y cuando publiqué ese libro, que fue después de recibir ese premio Merlín, un premio en Galicia importante, recuerdo como anécdota de que había sido invitada a esa cena de entrega de los premios porque era maestra, como invitaban a otros muchos, o yo creía que era porque era maestra, pero yo sabía que siempre avisan al premiado para que esté allí en ese momento de la gran fiesta y a mí no me habían dicho nada. Y un librero sentado a mi lado me dice, ¿y para quién será este año? Y yo, así con ese despecho de los, cuando fracasamos en algunas cosas, merecido o no, yo le dije, va, esas cosas suelen estar dadas y en ese momento me llaman a mí. Creo que me estuvo muy bien por hablar así. Y bueno, fue, recuerdo que era ya muy tarde y aún así llamé rápidamente a mis padres porque sabía que si para mí era algo inalcanzable aquel primer premio, aquel primer libro, el segundo publicado, pero que todavía estás empezando, pues que se iban a alegrar muchísimo todavía más que yo, porque como también era ya madre, sabía que cualquier triunfo, cualquier éxito de un hijo, un padre, una madre lo multiplica, igual que los fracasos o los disgustos de un hijo. Para ti son dobles, lo sabes una vez que llegas a ese momento. Pues desde aquel entonces fueron muchos los reconocimientos, que no me conviene preguntarme si los merezco o no. Estoy convencida de que hay montones de personas que los merecerían como mínimo igual, pero no me conviene preguntarme, ¿y yo los merezco o no? No vaya a ser que mi respuesta sea negativa y haya sido una afortunada. Solo que tengo que dar gracias por todo eso. Tengo que agradecer incansablemente a los lectores y a quienes ponen mis libros en sus manos. De hecho, desde hace bastantes años, desde que me di cuenta de que lo importante aquí, en todo esto de leer y escribir, los importantes son ellos, si vuelvo a Italo Calvino, porque era una persona muy inteligente, decía, yo leo, luego él escribe. Los importantes son ellos, los lectores. Y bueno, pues ya no sé ni a lo que quería llegar, solo a dar las gracias a que mis últimos libros en la dedicatoria, en todos pongo, y por supuesto a ti, o y a ti, por supuesto, o y también a ti, y al Héctor, que lo está cogiendo, porque sé que todo no se lo debo. Yo los escribí, pero casi todo sí. Como decía un amigo que también escribe, yo no me como niños cuando le dice, el niño que llevas dentro, eh, que no me he comido ningún niño, dice. Pero sí es cierto que ellos, en mi caso, el estar 40 años dando clase, yo creo que aprendí muchísimo de mi alumnado. Y hay historias que se las debo directamente, como esa de Duas vagos por máquina. Se la debo a una emoción que me transmitió un alumno al que todavía yo no le daba clase, en un recreo, cuando jugando, o estaban todos jugando, él era un trastón de esos, un terremoto, de esos que todos los profes conocen, aunque no le den clase, y era un colegio grande. Estaba triste en una esquina, no jugaba, me acerqué, y le pregunté, ¿qué te pasa, Marcos? Y me dice, nada, es que me ha desaparecido el Toby. Nada, es que me ha desaparecido el Toby. Pero lo dijo con la voz tan rota, tan quebrada. Tenía un disgusto grande que me contagió. Y pensé, ya me gustaría, con la fuerza de las palabras, hacer sentir en algún momento, en alguna página, esto que Marcos me hizo sentir a mí. Y escribí esa historia, Dos lágrimas por máquina, máquina es un perro. Ojalá, como lectores, en algún momento de la lectura, sientan eso que sentí yo, sin tener que meterse, ya digo, dentro de un congelador, que no tendría mérito. lo que te pasa, lo que te pasa. ¿qué te pasa? Gracias.